Dorita, contanos, si bien sabemos que tu profesión como docente y específicamente profesora de literatura siempre te vinculó mucho a la lectura y a la escritura en general, pero ¿cuándo te abocaste a escribir? Bueno, creo que esto comenzó en la adolescencia, como nos ocurre a la mayoría, aquellos sentimientos que desbordan y que es necesario de alguna manera mostrarlo. Después hubo un impas. No tengo conciencia real del tiempo en el que ocurrió, pero sé que hubo necesidad de decir las cosas y de decirlas hacia afuera, no solo para mí. ¿Era como un hábito en tu vida escribir? Sí, en realidad sí. Escribir por diversos motivos, pero también escribir literariamente. Empecé escribiendo cuentos, empezó a llamar mucho la poesía, el verso. De pronto me descubrí escribiendo haikus. ¿Y cómo llegaste a eso? En realidad creo que viene también desde muy lejos porque yo leía mucha literatura oriental. En mi casa siempre hubo mucho libro, mi padre era muy lector. Bueno, no sé si recordás, pero fue periodista, tuvo un periódico durante 25 años. Pero iba a mi infancia, desde aquella época, rodeada de libros, bueno, las lecturas cercanas. Y entre ellos había mucha literatura oriental. Yo me enamoré en aquel momento de un autor chino, en realidad, Lin Yutang, que estaba educado en Occidente, pero que escribía aquellas historias de la China milenaria, aquellas historias de los, digamos, aquellas familias que iban transcurriendo en el tiempo, desde que eran niñitas hasta que se transformaban en mujeres y, bueno, todas las vicisitudes de sus vidas. Me gustó seguir investigando sobre eso y algún día aparecieron los haikus y me pareció maravilloso esto de decir casi sin decir, porque son tan pequeñitos, tan limitantes en cuanto a la cantidad de palabras que uno puede usar y, sin embargo, hay que darle un contenido lo suficientemente amplio como para que al lector le quede una historia o, por lo menos, una imagen. Precisamente me llevas a lo que te quería preguntar. ¿Qué querés transmitirle a la gente a través de Kimono Azul? Yo no sé si tiene un mensaje. En realidad, creo que cada haiku es un momento, es un instante, es una reflexión, es algo que se ha pensado, que se ha vivido. Reúne la historia de muchos, de todos y la personal, ¿no? O sea que son aplicables a cualquier persona que lo lea. Creo que sí. Creo que en algún momento alguien se siente cercano, representado o que lo está buscando un poco. ¿Y hace cuánto tiempo que venís trabajando en este libro? En realidad, este libro empezó primero siendo una plaqueta que, bueno, como dijo María Belén en su presentación, fui un poco incentivada por ella. A ella le gustó lo que hacía y le pareció que valía la pena que eso se ampliara y que se transformara en un libro. En este libro aparece justamente en la última parte aquella primera plaqueta que se llamó Pequeños Pies, en la que justamente empecé a caminar despacito. Terminó siendo este Kimono Azul. Y ahora que la nombraste, ¿quién es María Belén y qué representa para tu vida, para vos? María Belén Aguirre es una gran poeta tucumana, muy joven, pero con un porvenir maravilloso. Está siendo reconocida, afortunadamente, estar siendo reconocida ya no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Pero además, María Belén, con la que me contacté a través de internet, digamos que es un medio al que se critica mucho, pero que yo valoro la posibilidad de tener las amistades que he logrado a través de él. Ella tiene además una pequeña editorial. En realidad está creando su editorial. Por supuesto que tenía que ser quien lo editara. Ella es la inspiradora, por lo menos del formato de libro. Perfecto. Guillermina Victoria, nuestra artista suarense. Maravillosa ella. ¿A quién podía yo recurrir para que me hicieran esta tapa maravillosa que ella logró hacer? De Kimono Azul es una obra fantástica, hecha especialmente para mí. No hay manera de agradecer esta. Y lo que sí quiero rescatar es el prólogo, porque quien hace el prólogo también es tucumano y no lo conozco personalmente, pero nos une la pasión por la literatura, la pasión por lo oriental, por el haiku. Es un profesor, escritor y periodista. Publica en periódicos muy importantes, en los más importantes, creo, de cada provincia del norte. A través de María Belén también pudimos contactarnos. Bueno, leyó mis haikus, le gustaron, hizo algún comentario y entonces a partir de allí él tenía que hacer el prólogo. Kimono Azul tiene una cierta magia y creo que hoy se mostró, en esta presentación se hizo visible. Uno no puede negar el amor por lo suyo, por su terruño, por su gente. Yo sigo viajando todos los meses porque tengo a mi familia acá, mi mami que tiene más de 92 años y que hoy la viste con una gran fortaleza. Mi hija, mis nietos, algunos de ellos están aquí. Entonces la relación continúa, yo viajo muchísimo y además sigo en contacto con todos mis amigos, creado nuevas amistades porque a través de internet y un taller de escritura, un tallercito de escritura que se transformó en un taller un poquito más grande con gente que ha ido incorporándose de a poco, amigos de amigos. Hoy hay gente de España, de Barcelona, hay gente de Brasil, hay gente de Uruguay, de todo el país, del norte, del sur. Somos alrededor de 170 y pico de personas, algunos que entran a leer y otros que entran a escribir, sin ser escritores. Bueno, disfrutando y compartiendo justamente este amor por las letras. Sí, porque además Isidoro es un lugar de reunión, de nucleamiento del arte, es un lugar ideal para presentar tanto un libro como las obras, pinturas o lo que fuere. Como has visto, la biblioteca también es un lugar que casi es propio, de manera que no había otro lugar. Existen posibilidades de otras presentaciones que espero que con el tiempo se produzcan. En Buenos Aires me han invitado a Tucumán, cosa que es un poco más complicada, pero bueno, veremos. ¿Qué le dirías a la gente que lea Kimono Azul? Yo no sé si lo diría así como que tiene que leer, pero creo que Kimono, como decíamos hoy, reúne un poco todo tipo de sentimientos, de experiencias. Bueno, no sé cómo decir que yo siento que puede ser interpretado, sentido, por quien lo lea. En algún lugar va a tocar un poquito su corazón.